A mi mamá y a todas las del mundo les cantamos otra vez esta canción con mucho amor. Como ya solo hay una, te amo desde la cuna y hoy lo demuestras con mil likes, con mil likes. Una melodía de amor con minicuotas te alegrarán tu corazón, tu corazón. La Curazao, para vivir mejor. La Curazao.